Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9, Radio Fénix, una radio para toda la gente. El próximo 5 de noviembre nuevamente hay teatro en Mercedes. La pandemia nos tuvo privados de esta buena costumbre de ir al teatro, pero afortunadamente nuevos espectáculos se están estrenando de queridísimos amigos, talentosos y con títulos realmente espectaculares. Así que bueno, en el Teatro Talía, el 5 de noviembre, el sábado 5, va a haber un estreno con Ricardo Boffi y Darío Brenna. Yo lo tengo en línea a Ricardo para que nos cuente de qué se trata y para saber también cómo es esto de volver un poco al ruedo después de tanto tiempo. ¿Cómo te va, Ricardo? ¿Cómo estás? Hola, Susana. Buen día. Muy bien. ¿Cómo estás vos? Bien, muy bien, muy bien. Bien, bien. Bueno, encantada de saber que nuevamente vamos a tener la posibilidad de verte y escucharte, que sabes que siempre acompaño mucho tu trabajo porque sos un talentoso, haces bien drama, haces bien comedia, haces bien todo, ¿no? Así que me encanta saber que nuevamente estás en estas lides. Contanos qué va a poder ver el público porque sé que es una obra maravillosa, que tiene una gran historia, que tiene una gran historia dentro de la obra y que tiene una gran historia por fuera de la obra porque fue escrita en un momento muy especial de nuestro país. Es cierto, sí, sí. Hay dos amigos que se encuentran después de un tiempo en el cual uno de ellos está queriendo hacer lo que hacía en su juventud, que era cantar. Y el amigo que lo viene a visitar y, bueno, en definitiva lo que intenta el amigo es convencerlo de que no, de que bueno, que ya pasó y demás. Y bueno, y ahí hay toda una trama de idas y venidas, ¿no? Sí. Pero muy lindo, muy lindo, muy cálido, muy humana, muy humana. Y la historia es un poco eso, es muy linda. Y es cierto que la otra historia que tiene esta obra es que, bueno, se estrenó en una época en la cual hablar de la libertad era... Era un pecado. Era la libertad. Exactamente, ¿no? Fue como una manifestación, esto de teatro abierto en el 1981, ¿no? Así es. Y bueno, y esta obra habla justamente de eso, de los sueños y de la libertad y del aire. No es casualidad que lo diga esto en el texto varias veces. Así es. Y además lo importante de todos los autores que estuvieron en este proyecto de teatro abierto, tanto Cosa como Grostiza y otros, es que nunca nada era explícito, ¿no? Este, siempre lo que se decía era elíptico y lo que siempre se añoraba era o hubo un pasado o se hablaba de la libertad o se hablaba de los sueños, pero no había una crítica específica en contra de lo que se hacía. Por eso fue ese boom y ese acompañamiento de la gente, ¿no? Que tuvo tanto apego a estas obras de teatro que después se convirtieron en clásico, ¿no? Este es uno de ellos, se llama El Acompañamiento, donde se cuenta la historia de Tuco, ¿no? Ese Tuco que, bueno, digamos que la obra la estrenaron nada más y nada menos que Carlos Carela y Ulises Dumont, ¿no? Yo tuve oportunidad de verla en la obra, después que lo quemaron al teatro que pasó al, creo si no me recuerdo mal, al Tabariz, que las daban allí. Tuve la oportunidad de verlos a los dos y realmente ese Tuco de Carela era algo impresionante, ¿no? Lo mismo que el amigo, Sebastián, su amigo. Así que, bueno, ¿vos qué papel haces, el de Tuco? Y bueno, yo vengo a ser el Carlos Carela. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso personaje! ¿Con quién me vengo a comparar? Pero qué tupe el mío. Yo soy Tuco, yo soy Tuco y Darío es Sebastián. Darío Brenna. Darío Brenna es Sebastián y te digo la verdad, la disfrutamos, digamos, esto parece una frase hecha, ¿no? Pero es tan linda la obra, es tan cálida, tan humana, tan verdadera, con esta cosa de todos los días que nos pasa a todos, todo el tiempo, en algún momento de la vida, ¿no? Es cierto. Es hermoso, es hermoso. ¿Y qué dirige la obra? Mirá, el otro tupe que tuvimos fue que nos dirigimos nosotros. Ah, bueno. Ahí, ahí debutás, ¿no? Ahí debutás como director. Totalmente. Ah, qué bueno, qué bueno. Así que, bueno, es un desafío también este. Pero es tan linda la obra. Bueno, en realidad también tiene mucho que ver con vos, porque vos además de tu profesión y de tu trabajo y de tu negocio, cumplís con el sueño de ser actor siempre, porque siempre actuás, has hecho musicales, has hecho, como dije, ¿no? Drama, comedia, todo. O sea que vos podemos decir que sos una persona que ha cumplido con sus sueños, ¿no? Me equivoco. Sí, 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 sí. La verdad que sí. Sí, es cierto. Tiene que ver. Tiene que ver mucho con mí. Sí, sí, es cierto. Sí, sí. Más allá de mi actividad comercial y demás, esa partecita de mi vida la he cumplido también. Seguro. A mí me encanta, me encanta y lo voy a seguir haciendo, digamos, en la medida que... Y lo haces muy bien, lo haces muy bien. Bueno, venís de hacer una obra, bueno, venís de hacer una comedia, porque me acuerdo de los sketchs, ¿no?, que vimos el otro año, que eran desopilantes, ¿no? Y acá entras dentro de una cuerda un poco más dramática, ¿no? ¿Cómo te sentís mejor cuando actuás? ¿En la comedia, en la comedia plena, en el drama? ¿Dónde te sentís más cómodo? Bueno, la verdad, la verdad, la verdad, tanto en lo que hicimos el año pasado, o ya más de un año, que era una cosa muy puntual, que era un monólogo bastante, digamos, bizarro, no bizarro, pero digamos, sacado muy, muy del personaje. Sí. A esto que es un realismo, es muy contumbrismo. La verdad que me siento cómodo en cualquier situación. Mientras me engancha mucho con el personaje, con lo que le está pasando, porque aquel personaje también tenía todo un trasfondo, ¿no? Sí, 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 tenía un trasfondo, sí, señor. Sí, 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 hablaba, hablaba de cosas, no era simplemente una serie de situaciones de comedia. Y en este caso lo mismo, esta obra incluso me gusta mucho, siempre me gustó, y de verdad que me siento muy cómodo, y he hecho dramas también, y bueno, qué sé yo, no puedo decir que sea versátil, pero sí que lo disfruto, lo disfruto porque me gusta mucho estar ahí, ¿no? Claro. Bueno, yo recuerdo la que hacían en la Dumer, ¿no? Que creo que debo haber ido cinco veces a verla, y te decía que cuando terminabas, porque la Dumer tiene la posibilidad de que el actor está prácticamente en contacto con el público, ¿no? Por la disposición que tiene, y cuando te parabas frente a los espectadores y terminabas la obra, yo te decía, las cinco veces que vine me hiciste llorar, porque no es lo mismo ir a ver una obra conociendo todo lo que va a pasar que verla por primera vez. Bueno, tenés una cuerda dramática tan interesante, ¿no? Pero al mismo tiempo en lo cómico también sos sopilante, porque bueno, en realidad lo cómico siempre está tapando algo de drama, ¿no? Un poco. Sí, 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 a ver, no soy el cómico, sino lo cómico es la comedia, pero la comedia que tiene su trasfondo, ¿viste? Claro. Que te lleva a reflexionar cosas desde un lugar liviano, pero te lo lleva a reflexionar. Aquella vez, lo que yo realmente disfruto en general es esta comunicación con el público, que a veces, ¿no? Es muy, no sé, va más allá de lo racional. Y bueno, esto que vos me decís, la verdad, Susana, se me halaga demasiado, porque bueno... No, es cierto, aparte sabés que era así porque me veía llorando cuando terminaba así, que no es que te miento. Pero quiero decir que, además, viste, que siempre el público, bueno, ya lo hemos dicho millones de veces, ¿no? Pero el público le da al actor, aunque esté en silencio, esa energía, esa ida y vuelta. No es lo mismo hacer una obra en un ensayo que hacer la obra con público, ¿no? De ninguna manera, porque el teatro se ha hecho para eso, para tener un público que con su energía te devuelva lo que estás dando. Pero es maravilloso el teatro, ¿no? Lo que saca de las personas. Es maravilloso. Es muy placentero y de verdad. Y es de verdad. Incluso esa verdad que se instala en el momento de que se hace la obra, la verdad del público que está ahí y la verdad del actor que se lo está dando. Es una situación muy mágica que se da y, bueno, la verdad que sí, es maravilloso. Claro. Me da mucho placer. ¿Cuánto hace que están ensayando la obra, Ricardo? Mira, la habíamos empezado hace antes en la pandemia. Y ahí quedó. Ahí quedó. Hicimos otras cosas. Bueno, como todos, pasamos por distintas subidas y bajadas, ¿no? La leímos en algún momento y después quedó. Incluso Darío actuó en Buenos Aires. Y ahora la retomamos este año. Este año la retomamos. Pero, no sé, hace tres o cuatro meses al principio del año. Claro. Ya la retomamos como para el firme hacerlo, ¿no? Claro, claro. Y, bueno, nada. Además, la facilidad de que al tener dos actores, dos personajes, es mucho más ágil o más sencillo hacerlo. Claro. Para ensayar, para trabajar. Para ensayar, para todos, para todos. Además, es una obra que no requiere tampoco de demasiado aparato de escenografía, porque es una cosa íntima. La habitación de Tuco, que es donde prácticamente transcurre la obra. Así que, bueno, lo que pasa es que la gente de teatro abierto también contaba con eso, ¿no? Con los pocos recursos y con un espacio limitado. O sea que doble mérito esos autores, ¿no? Que fueron, que marcan una época, esos autores de teatro abierto maravillosos, ¿no? Sí, indudablemente. Indudablemente. De ahí han salido ahora. Hay un montón de hermosos, ¿no? Pero, de verdad, es un hito, digamos, un antes y un después en el tema del teatro argentino, para mí. Tal cual. Tal cual. Es un antes y un después porque se animaron a decir cosas. Y, como digo yo, no cayeron, porque tampoco podían, ¿no? En el panfletismo, porque tenían que cuidar lo que se decía, porque los militares estaban ahí muy atentos al punto tal que lo quemaron después el teatro. Sí, por lo cual. Pero, de todas maneras, no pudieron ir en contra de esa manifestación artística porque siempre todo lo que estaba por decirse subyacía en el texto, ¿no? O sea que explícito no había nada. Tal cual. Sí, sí. Tal cual. Tal cual. Exactamente así. Con lo cual lo hacen mucho más brillante y con mucho más talento de lo que está escrito porque, de verdad, que se dicen muchas cosas y, sin embargo, no hay nada explícito puntualmente. Es como voy a decir, ¿no? Claro. Y se va convirtiendo en un clásico que se puede leer de acuerdo a cada época en la que se va representando, ¿no? Que eso también, convertirse en un clásico, no es una cuestión menor. No, no. No, no, totalmente. Sí, sí, sí. ¿Por qué tan pocas funciones, Ricardo? ¿Por qué dos funciones no más? Bueno, lo que pasa, mira, el tema es así. Sí, hay otras obras que están presentando también en Talía. Nosotros queríamos, teníamos, desde el momento que estuvimos leyendo y retomamos con Darío a los principios de año, dijimos, esta obra es para el Talía. ¿Viste que Talía tiene...? Sí, un teatro íntimo, sí, señor. Ah, sí, sí, sí. Entonces, esta obra es para el Talía. Y, bueno, lo que pasa es que el Talía tenía otras obras que van a estrenar ahora en unos días también. O sea, había un problema de agenda que no podíamos, por lo menos ahora, más que estas dos. Pero la idea es, más adelante, volver a ponerlo. Claro, continuar, seguro. Sí, sí, sí. Continuar. Pero eso es lo que pasó, ¿no? Claro. Pero, digamos que nosotros insistimos con el Talía, bueno, pudimos conseguir esas funciones, pero, bueno, bien, bien, todo muy bien. Y quiero destacar algo nada más. Con Darío trabajamos muy bien. Un excelente actor, Darío, también. Ajá. Él ha hecho dirección también en algunas cosas en Buenos Aires. Y la verdad que, bueno, nada, me parece que el producto va a ser bueno y la gente lo va a disfrutar, porque es una obra muy linda, muy humana, muy con lo que nos pasa a todos, ¿no? Así que, es eso. Claro. Vamos a ver. Bueno, yo nunca lo he visto a Darío, así que esta va a ser la primera vez. Voy a tratar de ver si el sábado puedo animarme a ir, a pesar de que te había dicho que a lo mejor no, pero me entusiasma. Es una obra que, la verdad, la quiero mucho y la he visto interpretada por diferentes actores, ¿no? Y es una obra que siempre emociona y siempre uno descubre cosas en ese texto, ¿no? tan hermoso que hizo Carlos Borostiza. Sí, 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 sí. Bueno. Bueno, ojalá, ojalá. Bueno, me encantaría. Nos encantaría, sí, que viniera. Bueno. Por supuesto. Bueno, entonces, para que la gente esté bien enterada, el sábado, este sábado, 5 de noviembre, ¿a qué hora? El sábado 5, a las 20 horas. A las 20. En el Teatro Talía, que está en la calle 20, número 740, entre 29 y 31, y pueden reservar, vamos a pasarles los números al 11, 38, 77, 62, 14, o al 11, 44, 20, 96, 63. No dejen de ir, porque van a ver una obra maravillosa y unas interpretaciones impecables, como siempre, ¿eh? de Ricardo, así que te deseo mucha merde, como se dice en el teatro, y bueno, después me voy a comunicar con vos personalmente, porque creo que por ahí me animo y voy. Bueno, bueno. Susana, muchísimas gracias, muchísimas gracias, y va a ser un gusto que venga, así de verdad, nos encantaría. Y porque no puedo dejar de verte como Tuco, ¿eh? No puedo dejar de verte como ese cantor maravilloso que... Ah, Tuco es un personaje precioso, lo amo. Sí, es un personaje entrañable, entrañable, seguro. Sí, tal cual, tal cual, tal cual. Bueno, no dejen de ir, van a pasar un muy lindo momento, se van a reír, se van a emocionar, y van a poder pensar también, ¿no? Que es importante sostener los sueños. ¿Te mando un beso? Sí, sí. Otro, muchísimas gracias. Y lo mejor, como siempre. Un besito. Gracias. Estuvo con nosotros Ricardo Boffi, que este sábado 5, junto con Darío Brenna, estrenan en el Teatro Talía el acompañamiento de Carlos Gorostiza. Dice el flyer, entre cumplir sueños y aires de libertad. No se van a arrepentir, vayan a verlo. Desde Mercedes, Buenos Aires, Argentina, transmite en el 93.9, Radio Fénix, una radio para toda la gente.